¡Hu! ¡Ha! 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 Caballo al frente de sus hombres que quiscan un peltero ¡Ha! ¡Hu! ¡Ha! Contaba en su caballo blanco y sin piedad que quiscan ¡Ha! U-Ha, que todos arrasamos sin Dios ni ley, que da jamás descuca que Dios es rey, caudillo que a la tierra nos distró. U-Ha, que, 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 que se rompí, río, venga nuestra mancha. Ven, 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 cristal Vierdenos las pollas, torceles y mujeres Son por fin de guerra Lleve a nuestra tierra De entre los desiertos de Cristal Ven, ven, cristal Decierto, mi río, de venga nuestra lucha Ven, 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 cristal Vierdenos las pollas, torceles y mujeres Son por fin de guerra Lleve a nuestra tierra De entre los desiertos de Cristal Señor, te conocí por razón, ven, cristal Los lobos y los muertos a su paz Si, no ellos son De pueblos destruidos por su maldad Las tiendas, sus hermanas, su marca y estat A sobre de los dioses de Cristal U, ha, que, 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 y location Vierdenos las pollas, torceles y mujeres Son por fin de guerra Oh, oh, oh Lleve a nuestra tierra Oh, 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 oh De entre los desiertos de Cristal Bien, 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 ya Desierto, viento, bebe, bebe en nuestra noche Bien, 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 ya Viene los bajos y eslojes el ensino entre los ojos y te guiara Viene la piedra Viene los desierto, es que quita Ha, hu, ha, hu